nació en durango esa es la pista del siguiente ciclista que está confirmado para la plantilla de la temporada 2022 hablando de eso en discord gracias a raúl fuentes porque vamos metiendo a estos ciclistas que estáis viendo como si creásemos un equipo personalizado nuevo con el pro cycling manager y vemos el salario que nos está costando todo de momento va bien la cosa pero vamos a estar rondando el millón de euros yo creo cuando rellenemos la plantilla entera buenas a todos ya sabéis que el deporte se juega aquí continuamos con la serie del gureta aldea en la temporada 2021 aquí en pro cycling manager y bueno pues vamos a hacer la vuelta a burgos antes pues habéis visto ya qué tal va la plantilla de 2022 con el nuevo la nueva pista del número 3 creo que es lo que habéis visto a ver quién es ese ciclista luego no me quiero olvidar de dar las gracias pues a la truee que ya me ha hecho el soporte para incluir aquí la vuelta a españa con el recorrido de la 2021 que ya está aquí metido bueno también rollo adivinanza pues ese es el recorrido es que es no porque empezar en una corona de siete kilómetros terminar con otra es es la de 2021 ya lo ya lo veremos ahora también pasaremos a ver burgos pero antes pues sigo agradeciendo a michel que me está haciendo mayots y que los vamos a ver ya los primeros que está haciendo mayots y bueno equip equipamientos y se lo voy a agradecer un montón no pues los vamos a ver en la vuelta a españa y luego también pues estamos haciendo el mayor de la 2022 quiero agradecerle a tomás abril mientras yo voy avanzando aquí porque se ha ofrecido ahí hacer una cosa que he pedido por disco por cierto estáis invitados a uniros al canal de disco de bemancio no por de mancio sino porque pues ahí la gente es majísima y podéis hacer ahí como colegas bueno si pues eso si os fluye si lo necesitáis pues es que podéis hablar hasta de gastronomía o sea que está guay de música o de videojuegos o bueno invitados estáis ahí tenéis el canal ahí abajo en la descripción del vídeo y quiero agradecerle también a raúl fuentes que también se ha ofrecido hacer lo mismo una sugerencia que hice yo no sé agradecería también a chechu no sé muy bien por qué pero a chechu me apetece también agradecerle las cosas y si se me ocurre alguien más que agradecerle que probablemente me esté dejando alguien pues también a lo largo del vídeo lo comentaré ya estoy en esta pantalla porque lo que os quiero comentar aquí es pues os iré diciendo altas y bajas que haya de momento no hay altas en los equipos world tour y tal si hay bajas de ciclistas que se retiran aquí en la partida si en la vida real se van a retirar no estarán en el equipo vamos en el equipo en las plantillas del 2022 porque ahí habrá un reinicio pero bueno pues nada que es que sólo enseñaros eso no que aquí va a haber altas que yo me las voy a ir guardando y os haré hay ciertos test adivinanzas rumores eso que he comentado ahora sí vamos a la vuelta a burgos os quiero traer aquí al canal la vuelta a burgos no el tour de polonia y si os quiero traer la vuelta a burgos antes de la vuelta porque creo que voy con un buen equipo no sé qué rivales vendrán pero hombre yo creo que un equipo con antonio pedrero que la verdad es que está muy enfadado o sea yo creo que no va a correr la vuelta tengo ahí líos en la vuelta para hacer el 8 no está nada claro y creo que vamos a pasar problemas ahí en la vuelta así pero bueno me hace gracia también para el lore ya sabéis que esto también es un equipo real digamos o sea a mí me gusta que sea real no que sea todo perfecto sabes incluso a la hora de tomar decisiones en carrera y todo o sea pues mola mola que haya estos dilemas todo el rato o habitualmente no bueno vamos con prudón aquí a la vuelta a burgos con vizcarra el osegui que está muy bien de forma por cierto kevin ribera sergio y quita senesal y antonio pedrero senesal entra porque vais a ver la primera etapa y tal pues puede tener opciones para las etapas que no son muchas con llegadas al sprint pues no traíamos a nadie porque philips en está enfermo y bueno enfermo lesionado y por cierto hablando de lesiones voy para atrás un momento porque aquí veis en la enfermería wood banner fractura de cráneo y renko venepul pónmelo no me lo quites fractura de cráneo también yo no sé qué habrá pasado ahí pero bueno los rumores hablan de que eso no ha pasado en carrera bueno fuera de coñas uno bueno da igual déjalo así está bien que si se han liado cabezazos pues está bien también no pensarlo lo dicho que vengo con senesal de última hora y luego pues vienen aquí pues el el ídolo kevin ribera y prudón los ídolos de yuta que los he traído aquí también he metido a higuita que iba a ir a polonia pero lo he traído aquí para la general y porque está muy bien de forma y tal pues lo aprovecho y yo creo que es un buen equipo para estas cinco etapas que son muy buenas etapas y os las quiero enseñar así que como no os voy a poder enseñar aquí las cinco etapas tengo pequeño corte y os enseño rápidamente el recorrido de esta vuelta a burgos este es el perfil de la primera etapa 170 kilómetros totalmente llanos digamos y aquí pues en esa vais a ver que igual tiene opciones en el periódico pero no muchas y higuita entre él y higuita pues harán una buena llegada quiero pensar pero no creo que nos podamos llevar la etapa y lo que hay no voy a traer aquí a cabello ni no hay más sprinters ya está el equipo pues es el que es y ya estamos en agosto y se nota esto claro se nota pues que hay mucho calendario picos de forma y cositas esta es la segunda etapa con final en villadiego esta está muy guapa aquí pues la verdad todo se va teniendo un poquito de higuita verdad porque si lo traemos y con estos recorridos pues si tiene pinta la tercera etapa con el final en lagunas de neila pues aquí van a aparecer y además de higuita pues por qué no en prudom o kevin rivera luego tenemos final en villarcayo me gusta bastante esta etapa la verdad muy media montaña no termina ni en alto ni nada parece que podría ser bastante con llegada masiva o algo así pero bueno está maja aquí con un puerto de primera y tal bueno está bien este recorrido y la quinta con final otra vez en lagunas de neila vamos con luis garcía del moral para cubrir la asistencia médica en carrera y aquí veis los máximos favoritos para esta primera etapa pues no está nada mal la participación y aquí colocan a florian senesal no bueno pues ya veis digo que no está nada mal para ser una vuelta a burgos pues al menos la ristra que saca aquí pues son sprinters no la entrevista antonio guirao y el zoom sobre antonio guirao del continental de a tiene un ligero aire a sagan en la foto no sé por qué y nada pues en dificultad enfermo sí sí para pasar ahí penurias yo ya me callo vamos a la carrera y seguimos hablando de las cosas que hoy es sólo la primera etapa de momento va a dar comienzo miran ritmas va a dar comienzo aquí la etapa con el mayor nacional sí sí restriaga me lo por la cara si ves qué tal mira está al lado de siril bart es compañero nuestro corredor del gurea y aquí pues condiciones del día bueno no está mal para florian no está mal en general nicolás con un menos uno viscarra con un menos tres que va a proteger a higuita por ejemplo pedrero va a proteger a florian está kevin rivera con un cero lo seguí aquí también con un cero va lo seguí lo podemos mandar a la fuga por ejemplo ahora miraremos la lista de participantes y el o seguí pues así tal cual a coger las fugas a darlo todo ahí sale a perfecto ya está ahí en cabeza del grupo tiene está por delante mira antonio guirao y michael aristi john irisarri también tirando aquí alisba west madre mía está todo lleno de gureanos esto vale pues nada esto es al 70 lista de participantes veo aquí hay neos vale puedes parar íñigo yo creo que no sé si es que dejar esto igual no me meto en la fuga dicho esto luego llegará la fuga tú suponte pero bueno vamos a la lista de corredores a pues muy bien viene gan bernal en rick más hoy decía yo de la participación no yo vengo con higuita y tal vengo con un equipo john iza guirre campeón del mundo también restregándome mayots aquí por la cara en rick más que nos ganó el nacional y john iza guirre que ganamos para él el mayor de campeón del mundo vamos ganó el mundial pero ya había fichado por arkea lo dejamos ir y pues le hemos regalado este bonito mayot sí señor muy bien y el gureta aldea siempre repartiendo suerte sí no hay nadie en la fuga más allá de aris bagues y tal nadie del equipo john iza guirre yo es que creo que no voy a meter a nadie está recuperando índigo lo seguí igual me da igual puede atacar otra vez ahí está tony martin vale y ahora seguiré viendo la lista de participantes que bueno yo creo que hemos visto a los favoritos no enric más ya egan bernal claramente no sé cómo luego estará pues de forma lo que sea pero bueno aquí está el ken farma vale oyer lazcano ahí con su con su talla eh madre mía oyer no sé si se parecerá mucho bueno te quiero decir vamos a dejarlo ahí porque sí por el cuerpo sí sí mola eh ahí grandote eh bueno queen simons aquí magnus core el continental de a que viene con carlos escudero el jefe de filas ronald steven bernal julian botero jose freiría a.k.i chechu antonio guirao raúl maroto y jorge rico otro ídolo también ganador ahí de carreras y pues esto es todo mar garcía que es un free pro viene por parte del team cubeca luego los sprinters creo que viene simon clar me ha parecido verlo por aquí ahí está simon clar también y dombrowski eh ah y nelson powles eh que nos viene de ganar el tour de yuta y alejandro valverde por aquí bueno esta es la participación no está mal la cosa eh muy de burgos por cierto todo esto sí y que os iba a decir ah bueno kevin rivera tengo que entrar luego en el menú y mirar porque tiene 80 en montaña yo no sé si por la forma 80 de estar aquí yo no sé si ha mejorado debe ser que ha mejorado pero es probablemente el jefe de filas del equipo eh porque si echas cuentas es que está mejor que yita en la montaña desde luego y luego por el resto de estadísticas por las los atributos físicos yo creo que está mejor así que probablemente otra vez con kevin ribera pues a palmar probablemente bueno pues nada f7 maravillosa temporada y tan maravillosa pues es que hay playa en burgos tío mira esto mira esto es maravilloso tío yo de verdad estoy contentísimo de haber vuelto así a retomar la temporada la carrera y voy a hacer todo o sea quiero decir burgos la vuelta a españa luego las clásicas lombardía tal las clásicas por italia las carreras italianas el mundial y aquí quedarán ciento y pico episodios para youtube para la vida entera o sea burgos hay playa así que quién dijo que no quién dijo que no se podía conecto a 36 de meta para enseñaros esto que es que se ven los ciclistas aquí como hormiguitas lo veis yo no me había fijado nunca y mi equipo aquí en azul no me había fijado en esto te puedes creer yo veía la p es que no sé no sé cómo no me había fijado pues es que ellos no sé igual tú tampoco te quiero decir o igual llevas toda la vida fijándote no bueno yo he entrado aquí al mapa para mirar que la meta aquí está hay una curva a la derecha que yo creo creo que tiene pinta de estar cerca esto del último kilómetro o algo así así que mira quedan 32 kilómetros donde estamos bueno están tirando los equipos de los sprinters nada ahora conectaré para la llegada masiva porque tiene toda la pinta de que se va a dar esa situación teniendo aquí antonio guirao parecido con saga nariz tía van hoy don ya no big off del ken pharma pues aquí van controlados un minuto y medio pero el equipo de de gen col lotos o udal el equipo de david echimolay también porque vamos patrick bevin está tirando matús más por el smith pero que me trabo está aquí trabajando yo creo que para david echimolay o sea que bueno pues básicamente eso luego está simon clark que siempre es un dolor de muelas igual que rojas que también lleva una temporada que no veas aquí en en esta en esta temporada está lo vato también aquí va groups bueno pues lo dicho estos son los contendientes y quedan 25 kilómetros a meta así que último helicóptero de esa primera etapa último helicóptero porque ahora sí quedan 15 kilómetros a meta esto lo voy a hacer distinto voy a hacer un 92 y desde aquí voy a ir bajando le voy a poner un 88 a los seguí luego se va a poner kevin ribera con un 90 a rueda así es verdad que los desgasto más pero los ordenó rápidamente aquí viene y guita que va a lanzar a florian senesal aunque yo creo que andan ahí ahí a la par en el día de hoy en stats y tal anda parecido pero bueno el más tres sobre el cero pues prima no si se impone eso bueno sigue tirando aquí israel todavía no les han dado caza pero vamos es cuestión de tiempo y de muy poco además 10 kilómetros a meta habituamiento para el oseguí aquí puedo poner a lo mejor a alguien para molestar detrás no lo voy a dejar así línea de cuatro y ya está súper básico bueno johnny izaguirre aquí tirando también con van moher con de wolf ben germans aquí vale bueno miramos para detrás siete kilómetros habituamiento para kevin tiene 68 ya no hoy el oseguí 68 también que en rivera se ha parecido que en rivera que ya digo yo creo que va a ser el jefe de fila del equipo vale de hecho bueno que pase kevin ya igual es un poco pronto eh a ver bueno tanto va a dar habituamiento y que me que me estofo ahí para senesal se lo da un pelín tarde vale tres kilómetros ahí tira kevin rivera al 92 va es que no tenemos mucho ya no es normal lo que está pasando es que se imponen ellos porque que yo no voy con ningún con ningún rodador ahí sale y quita lo lanza un poco pronto pero es que yo creo que es nuestra baza ahí sale senesal como hay una curva mira efectivamente senesal bien situado y hace el mejor sprint posible no va a ganar va a ganar jasper de wis segundo florian senesal pero me ha salido de me ha salido de lujo es redondísimo esto casi gano con florian senesal a ver con jasper de wis imposible me ha sacado una bicicleta pero he batido al resto si vamos me sorprendo de haber ganado davide chimolay aquí a simon clark florian eh bueno eh lo he tirado pronto pero fíjate que tirándolo pronto ha resultado si lo llego a hacer lo típico de con pues lanzar a dos kilómetros y luego sprintar a uno eh me hubiese quedado con barras en la reserva así ha sido esto fino fino así que nada pues victoria para jasper de wis se lo merece el autosoudal han estado trabajando durante todo el día yo pensaba que iba a ganar de engol o que estaban trabajando para john de engol pero este que le ha lanzado además yo creo que era de wolf de engol por aquí no lo veo igual es este tu suponte pero bueno vamos a ver ahora el podio y pues bien la verdad es que ha estado bien el sprint al palo con con florian en el podio victoria para jasper de wis segundo florian senesal tercero alexander cam del trek luego pues debí rojas timolay simon clark luca metzgett ben swift y delineos y manuel belletti de leolo cometa pues esta ha sido la clasificación de la etapa la general que queda así que raro está el mayor si yo metí el mayor de aquí de la vuelta a burgos es bueno igual no sé por qué sale este genérico yo diría que tengo por aquí los mayores oficiales si no los puedo llegar a buscar en un momento dado bueno pues eso con nariz y antonio guirao segundo esto está raro yo aquí bueno coge guirao el mayor de la montaña por cierto con 10 puntos y me pongo yo como contento porque es que pone gureta aldea no pone continental de ahí pues es que los tenemos es que es el equipo canterano que quieres eso es como si corriésemos con 14 ciclistas aquí en la vuelta a burgos jasper de wis con la clasificación por puntos pero la va a vestir florian senesal que va a vestir de verde en la segunda etapa aquí viene nivikov que no tengo yo el el transfer del del ken pharma ya me extraña qué raro esto hay con el logo de cianide vale y por equipos el loto saudal bueno pues esto ha sido todo en la primera etapa vamos a hacer una segunda etapa claramente y vamos a ver a mar garcía ahora vamos a ver ese free pro a ver qué tal temporada ha hecho y aquí pues sí y guita un décimo de ven con el décimo cuarto y ahora pasamos a esta etapa que tiene miga y el terreno rompepiernas y vamos a ver qué podemos hacer ahí pero antes de nada pues vemos lo de mar garcía por ejemplo vamos a ver a ese free pro por pues este es el equipo del team cubeca con campenaers laurel de plus que le vimos muy bien en el tour de francia y mar garcía mar garcía pues yo creo que gastó invirtió los mismos bits las mismas mejoras que el resto pero lo hizo como tan completo debe ser que resulta que le da solo 76 de media es completísimo por lo que veo pero vamos a ver su ficha de momento vemos aquí que tiene 24 años y que es escalador sobre todo pero bueno para vueltas por etapas no porque también es bueno en la crono así que vamos ya a su ficha ahí le veis con casco y gafas 181 69 kilos 24 años el salario la verdad es que es muy corto para lo buen ciclista que digamos pero sólo le dan 27 mil euros aquí y no tiene contrato para la próxima temporada de momento o sea que no renovaría con el cubeca de momento y vete tú a saber dónde termina y aquí le veis no pues recupera bien buena crono buena montaña en primera instancia pues son todos los ingredientes para las vueltas por etapas pero por lo que sea pues ahora veremos en la carrera profesional pero le da 76 de media va a correr bueno en burgos está corriendo y va a correr la vuelta con la chula y la vuelta como carreras favoritas yo no sé si fue ahí y tampoco sé qué resultados hizo pero los vamos a ver aquí a continuación así que vamos allá bueno en ganó la vuelta al algarve en bicicleta ojo en bicicleta por puntualizar claro evidentemente él luego fue tercero en el nacional de españa pero bueno me detengo aquí porque se llevó la vuelta al algarve a principio de temporada tiene su mérito esto desde luego y la clasificación de la montaña no llevo no se llevó ninguna etapa aquí fue tercero en la crono del campeonato nacional pues eso español donde el buretal de a lo ganó con josé luís cuerda él fue tercero decimos séptimo en el tour de suiza hizo podio en una etapa en y chulia pero yo no sé si es que se retiró pero luego no quedó aquí clasificado en la general ya me extraña octavo en la vuelta a cataluña ahí se nota eso de tener la favorita porque vamos de carga favorita porque octavo es complicado y luego en el giro fue noveno no está nada mal la verdad con el podio en una etapa y el top ten en cuatro de ellas pues noveno no está mal viene en el giro se queda la cosa escasa pero bueno él ha ido al qbk ya hemos visto el equipo que tiene él el team qbk pues ya veis es que no hay escaladores y filtramos por montaña pues el laurel de plus y luego pues ya pasamos allí no mader robert power creo seguir poco más de no connor con estos stats pero connor de principios de temporada antes de que en la vida real ganarán el tour y vete tú a saber si aquí ha venido a menos o no ven o connor pero bueno es posible que tenga más colina que montaña a mí me extraña bastante esto pero bueno pues este es más garcía no ya digo yo aquí veo que está muy muy completo y quizá demasiado no no sé la verdad es que mola pero yo le bajaría no sé hay algo que creo que tendría de lo que tendría que carecer es decir pues de pavés de pronto y dejarle 62 y esos 62 que quites esos tres que quites se los pones a media montaña que tiene 72 solo y 75 ya es otra cosa no con 72 aquí se queda muy poco la media montaña para todo yo creo pero bueno se llevó al garbe oye en el cubeca vete tú a saber la próxima temporada así que ahora sí pasamos a la segunda etapa de la vuelta a burgos venga que ya estamos de estreno y ya estamos camino a la vuelta que no queda nada vamos allá con la segunda etapa de esta vuelta a burgos etapa de media montaña y etapa bastante larga de 187 kilómetros ya veis que pues en pico de forma no tengo a ningún ciclista está a punto de entrar me pregunto yo michael vizcarra ya lo seguí sí sí están a punto de entrar bueno no está mal igual lo hacen en carrera el resto pues nada están en periodo valle no por así decirlo sosa máximo favorito a ganar aquí por delante de gambernal incluso y de sergio y quitados a los tres colombianos aquí luego johnny zaguirre queen simons enric más simon clark eddie danbar gross arner y ronald steven bernal la cosa está muy del ineos es muy colombiana y muy vamos mucho ineos entrevista a egan el zoom sobre java nivico el ciclista que va liderando la clasificación de mejor joven por parte del ken pharma y pues vamos allá bueno ponen a sergio y guita si lo hacemos bien si tiene buen día podemos ganar aquí porque esta etapa es bastante pcm dificultad enferma vamos a llamar así dificultad enferma y pues nada al gameplay y a otra cosa vamos allá pues no no tengo los mayots de líder de la vuelta a burgos y mira y no no los tengo son esos los que tengo y los he buscado así rápidamente en el grupete y no los encuentro así que lo he pedido por disco te puedes unir al canal de disco gratuitamente claro evidentemente cuando quieras tienes el enlace ahí abajo condiciones del día más uno para y guita menos mal y está menos mal más cuatro para nicolás bravo nicolás podrá ganar hoy nicolás cuando no es su terreno cuando tiene 76 en colina pero es que es que es que por favor tiene 82 en montaña pero gana ya nicolás por favor es que cuando puede ganar y esto es como spoiler retractivo no porque igual no lo has visto pero cuando puede ganar voy yo y no le dejo y si viste el giro italia pues sabes de lo que te hablo bueno el burgos a ver vamos a ver porque el burgos tío va con el mayot del burgos que le puedo poner este mayot al líder y michael ariz y el pobre pues mírale parece el burgos tío ya siento que te hayan bajado un poquito así a la meseta michael así de pronto de esta manera bueno el osigui puede proteger a senesal vale que en rivera con un menos tres esto es un problema de cara a la general y a ver qué podemos hacer pero bueno la verdad es que aún así tiene buenos stats a la fuga están yendo mogollón de ciclistas vale muy bien hasta de equipos que no sabía que habían venido aquí como el nunca me acuerdo tío este es el pingol vale sí sí el valor y digo si un helicóptero 118 kilómetros a meta y estaba claro que iba a conectar en este momento por aquí porque con tres puertos que se enlazan de esta manera había que estar había que estar aquí para ver qué tal es el trazado para ver qué sucede y para comentaros que estos cuatro ciclistas que tengo aquí seleccionados pues la verdad es que van a ser el pilar fundamental de esta etapa no podré llevarme esta etapa con este final la verdad es que pinta bien pinta bien ya veis que parece ser un duelo colombiano con contra sosa contra bernal contra los ineos básicamente donde pues ya están ellos trabajando con jonathan castro viejo que suena para el equipo para la próxima temporada por cierto que justo preguntan discord si tenía la gente alguien si tenía el los mayots de aquí de burgos y ahora también os quiero comentar lo siguiente se me ha olvidado tú menos de 110 kilómetros para la línea de meta está bonito burgos es todo hay que decirlo y esta es la fuga yo te lo yo te lo enseño así con tracker paquot martín otra vez cristian y novikov el que va liderando la clasificación de jóvenes y hombre estaba claro que yo iba a conectar en algún momento para decirte que senesal nicolás que hay en rivera y sergio y guita tienen que ser los cuatro jinetes del apocalipsis que me lleven a intentar ganar esta segunda etapa de la vuelta a burgos que tiene un perfil que me va bien yo creo y que podemos yo creo que podremos disputar la victoria a sosa a bernal a enric más y a joniz aguirre que están además aquí bastante pendientes ellos en las primeras posiciones una cosa os iba a comentar vengo de preguntar en discos si alguien tiene estos mayots de líder que es que yo yo juraría que los había visto algún día o los descargue igual con alguna actualización se me han ido esto es posible es verdad y además espera ahora que lo pienso se me ha actualizado y el juego cuando lo iba a abrir entonces probablemente ha pasado eso muy bien gracias estupendo que los haya perdido por eso pero bueno que vengo a comentar que he visto que no está habiendo fichajes altas en el juego y tengo dos dudas primero que fichan los lunes te quiero decir llegará la actualización de fichajes las altas se pondrán ahí a fichar yo que sé el lunes de cada semana o algo así ahora en agosto es que no me acuerdo y la segunda cosa es que espero que no porque yo no esté fichando porque yo no estoy moviendo absolutamente nada el mercado de nada no ni renovando ni nada no he abierto eso ni tengo ganas de hacerlo ni lo voy a hacer o si lo hago pues va a ser para salir del paso pero eso que no sé si es que hasta que yo no fiche no van a fichar ellos tú suponte no pero bueno nada sólo os quería comentar eso y yo creo que igual sí porque ya me pasó en otra otra baza en una actualización que perdí un montón de mayots así alegremente de actualizaciones que había hecho los calcetines recuerdo calcetines altos los perdí creo que hoy no es el caso ahora que me fijo pero bueno eso que actualizan el juego y pues a veces sucede que no sé que se pisan cosas entonces yo creo que con el mayor de la vuelta a burgos probablemente haya pasado esto este no es un helicóptero relajante digamos sino no no vas a ver que no sino que es una conexión y un helicóptero una conexión desde el helicóptero para comentar que senesal pam fuera sin barras con habituamiento y pedrero en las mismas están tirando fortísimo los hombres del ineos y me voy a quedar con muy poquito material humano aquí ciclístico de verdad porque está tirando castro viejo víctor de la parte carlos rodríguez y pues es que fíjate que el terreno es el que es o sea son rampas al 4% pero claro son continuas y vamos para atrás rápidamente así que nada está bien esto me mola que haya fatiga incluso me está faltando un cortesito sabes porque hay 100 ciclistas aquí y que nos quedásemos 40 a mí me molaría la verdad me daría todo el rollo pero bueno no está sucediendo así que nada pues florian de momento aguantando aquí lo voy a poner en auto a ver qué hace pedrero lo voy a hacer lo mismo y aquí no tengo la protección en higuita así que esto no puede ser vale tenemos a nicolás con el más 4 que no sé qué es lo que puede llegar a hacer hoy pero tiene todos los números toda la pinta es la de palmar es decir la de imagínate que invierto todo en él con el más 4 con tal digo venga nicolás es tú tienes que ser tú yo creo que perdemos mira pues ahí está el cortecito de 30 vale esto lo voy a poner un poquito más alto al 90 incluso ahora mismo vale un 88 y ahora vamos a ver quién está aquí miramos para atrás quedan 30 kilómetros aquí intentan enganchar los del israel veo aquí a carlos barbero a enric más a van hoy don a ronald steven bernal que también tiene sus opciones y ni golos y quieres al habituamiento pues ahí lo tienes claro como no pues nada esto al 85 que hay en ribera vale aquí viene florian que estoy por decirle que hasta luego antonio pedrero sí desde luego le voy a dejar ahí con un 70 y que descanse y a florian también mira bueno no van a entrar y para qué se van a dar este calentón es absurdo le tengo que dar el habituamiento a mí que el vizcarra y digamos que se está decidiendo aquí la carrera tranquilamente ahora viene un puerto de tercera donde tenemos que entrar bien situados y es que quedan tres subidas y 25 kilómetros puedo meter un helicóptero de nervios ahora qué tal os vendría esto mira mira este quieres verlo de cerca verdad si lo sé si lo sé dale el habituamiento a mí que el vizcarra por favor ponle aquí con un punto queréis o no sé yo yo creo que aguantando meteremos un ataque aquí y la haremos esto es cabeza de carrera igual sí vale tira fuerte ahí ahora kevin rivera rueda nicolás y quita vale pasa 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 michael yo sé que algunos de vosotros os pone como nervioso que no entra aquí bien colocado y ya gastando no 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 yo no juego así tío yo juego un poquito más a verlas venir sí sí arriesgando al fin y al cabo claro sí sí ahí están atacando un kilómetro o sea alguno quisiera que estuviese ahí arriba donde está grosar no no yo no yo sí veo que no yo no no voy a pegarme el calentón de hecho aquí van un 59 y que me lleven de momento y ahora no ahora con un 88 quedan 20 kilómetros a meta vizcarra aquí tranquilito yo no sé si entrará lo voy a poner en auto que lo seguí igual igual entran sabes no lo creo pero bueno y aquí está el gureta aldea vamos a ver el grupo con nikki asec que también viene desde yuta el jacé hay con lucas hamilton rojas con enric más escudins en robert power michael y turri aguantando aquí al escambio niza guirre simons naylands ronald steven bernal sosa danbar valverde bernal y gros sarner 14 kilómetros a meta yo no he hecho el 59 solo por comentaros sin parar que sin hacer pause pues los 22 ciclistas que andan aquí a los 19 que nombrado hay que añadir los del gureta aldea esto es un pequeño repecho vale y pues buenos suspiros aquí quedan 11 kilómetros a meta miramos para detrás bueno aquí vienen los del education first que se han quedado descolgados están intentando meter aquí a mar garcía a simon clark 10 kilómetros a meta tengo que venir en un treno vale vamos allá a ver si podemos progresar bien kevin rivera y le voy a dar el avituamiento yo creo que bien para esta subida venga si se lo vamos a dar ya bueno pues ahora sí ahora sí a siete kilómetros de meta que junto a gros sarner y al escambio viene el gureta aldea con kevin rivera nicolás prudón y sergi guita en travis carra también pero bueno ya para poco para pocos trotes está aquí está winner anacona ahora han entrado más ciclistas hay 39 y agüita ahí viene al scam vale eddie danbar rojas vale vamos a hacer aquí un ataque con kevin rivera vale hay que ataque kevin uff buen ataque pero le cogen le cogen vale tres kilómetros a meta venga vamos a tirar vamos a tirar más fuerte nicolás habituamiento para y quita no he mirado al final la verdad en cuanto a curvas y tal pero esto es el último kilómetro vale ahí 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 vienes ahí vienes venga nicolás cuidado que nos encierran así que está llevando a sergio y guita no vamos mal no vamos mal venga y guita ahí atacando hay un montón de ciclistas a ver en el rush final venga y guita a ver si buscas el hueco a ver si lo encuentras va a ganar enric más y otra vez gana enric más y creo que pasamos segundos a terceros y enric más segundo y guita tercero joniza irre buenísima etapa que buena tío me encanta me está encantando el juego buenísimo fíjate con la poca barra que me he quedado de sergio y guita ha sido fallo mío no mirar el final de etapa me tengo que preparar para la vuelta de hecho casi que voy a coger una hojita por aquí un post y todo algo y me voy a poner una serie de te lo juro esto lo voy a hacer literal voy a coger una nota y me la voy a poner aquí abajo en el monitor con cosas que no se me pueden olvidar y una es esto lo digo en serio lo de mirar la meta siempre o sea yo como acostumbrado a que esto se tapa pcm y tal con que ataques sabes no lo pones a un valor alto luego atacas ahí a 600 metros yo que sé y qué pasa que aquí era importante ver esto cosa que no he hecho yo a ver si me a ver si me deja verlo dónde está aquí el la meta bueno está en este meollo pero ahora hay un puja aquí no lo puedo ver te quiero decir que tengo que entrar durante la etapa a mirar esta llegada claro está llegada con tanta curva pues ha sido un poquito decisivo esto un poquito entonces pues de cara a la vuelta a españa eso me pongo el post y lo miro en todas o sea hasta en las de montaña porque me he comido un tapón incluso el propio nicolás que me ha lanzado muy bien ha sido un décimo así que no hemos podido ganar nos ha vuelto a ganar en rick más y nos ha vuelto a dejar segundos aquí en una carrera por españa digamos y nos lo hizo en el campeonato nacional nos lo ha vuelto a hacer en la segunda etapa de la vuelta a burgos ha servido para ver qué tal está la forma del resto de ciclistas y cuidado que está ya hay que está sep cast también que suena para el equipo la participación es de a upa o sea que llevarnos la general aquí va a ser muy muy difícil pero en cualquier caso está muy guapa la dificultad y todo lo gozo vamos al podio y despedimos el vídeo en el podio victoria para en rick más que a mí me ha sorprendido esta victoria porque estaban como bueno estaba cuarto creo de favorito o estaba yo ni cairre cuarto cuarto quinto andaba estaban los colombianos un poco por delante de él linea os venía dando dando miedo al final linea os ha sido cuarto y quinto con bernal y con sosa les pasa esto un poco a los ineos también como la vida real no tienen ahí no que si jades o carapaz que si sabes esta esta cosilla así bueno en rick más vamos que si jades o bernal en la vuelta sin ir más lejos no en rick más se pone el líder segundo está sergio y guita a cuatro segundos tercero y en izaguirre a 6 luego simon clark que aparece y simon clark como en yuta e iván sosa egan bernal valverde hamilton compañía nivikov lidera la montaña ahora así que ya no la lideramos con teníamos aquí el liderato no a no bueno sí claro claro lo tenía antonio guirao yo pero yo soy del guret aldea no del continental aldea que bueno ando ahí con los chavales claros evidentemente quién estará en el coche esto lo podéis dejar en comentarios o si no en discos lo hablamos por discos quién lleva el coche esta es una buena pregunta quién quién es el director del continental de a con esto voy a despedir el vídeo ahora en el menú sí sí voy a enseñar el equipo del continental de a y le vamos a dar una vuelta jasper de wies lidera por puntos pero bueno aquí empatado con enric más y con sergio y quita en la clasificación de mejor joven sergio y quita así que va a vestir el blanco en la siguiente etapa en la etapa con final en lagunas de neila en la primera llegada porque la última etapa también termina en lagunas de neila así que quedan tres etapas la tercera final en las lagunas igual que la última aquí está por delante de sosa y de bernal y por equipos el guret aldea es posible será posible no education first education first sí sí con el guret aldea segundos y luego trek ahí haciéndome el sandwich como me lo hicieron en yuta ambos equipos estamos ahí en agosto vamos con una rivalidad que bueno también con ineos y aquí están también ineos y también con el movistar o sea me está saliendo un temporadón o al menos así lo veo yo vamos yo me lo estoy pasando en grande próxima etapa será esto con final en lagunas de neila ojo con la etapa tres subidas digamos que portentosas y aquí puede pasar cualquier cosa porque a lo mejor aparezco con todo con valores negativos y vamos en la grupeta esto esto ya te lo adelanto me estoy viniendo aquí como muy arriba con el equipo porque traigo buen equipo y tal y ahora casi gano otra vez segundo con senesal segundo con higuita pero no no hay aquí mucho donde donde rascar y podemos ir para atrás fácilmente y esto esto os voy a enseñar esto esto quiero verlo del continental de ano bueno esta es la plantilla lo vamos a filtrar por media y claro si carlos escudero que alguna vez se ha llegado a subir al coche también corriendo aquí él cuando los directos de twitch y tal no y llevábamos el equipo no éramos los directores del gureta aldea en principio lo que no hemos sabido nunca es quién dirige este equipo o sea porque yo dirijo al gureta aldea y este es el equipo canterano pero yo no estoy pendiente de quién es el director de este equipo ahí lo dejo quién crees que es quién puede ser hay que darle un nombre hay que tiene que estar ahí en el en el imaginario no porque no puede ser que este equipo haya ganado con carlos escudero lo que ha ganado no que ya lo vimos en la vuelta al táchira y la vuelta por bulgaria o yo qué sé o con jorge rico que viene de ganar por cierto lo vamos a volver a ver qué fue qué fue aquí el circuito de hecho no quiere quién manda este equipo quién quién lo dirige no en manos de quién está porque tiene su buena forma su moral su cosa su evolución veis que han mejorado los ciclistas y por cierto me voy a despedir aquí yendo al equipo viendo si kevin ribera ha mejorado a ver kevin 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 ribera es que tiene 80 en montaña de base sí señor y aquí fíjate nicolás 182 81 cuerda ha mejorado sí o sí vamos a ver la evolución evolución sí bueno pero mira mejoró en marzo aquí como escalador dejamos sólo ese filtro sí sí subió ojo es que de tener 75 bueno aquí no sé esto porque 75 será por la forma también de hecho esto se puede ver aquí con los valores los atributos y atributos bueno se ve en la plantilla ya lo miraré no en los que hacen efecto o los que no en los que hace efecto la forma pero bueno que tiene 80 en montaña me ha sorprendido gratamente creo que no ha perdido tiempo la general en burgos ha entrado con con higuita y con prudón sí creo que ha entrado vigésimo así que bueno de paso pues mira ahí está la media de la de la plantilla no que no sé si lo habíamos visto así 2021 que ya le queda poquito a esta plantilla así que yo me despido aquí chicos nos vemos cuando sea con la tercera cuarta y probablemente quinta etapa será un vídeo larguito bueno no sé cómo será eso igual es una vuelta a burgos en tres actos o en dos yo no me enrollo más aquí a ver si averiguáis quién es el número 3 ahí en el bracket de la temporada 2022 vamos allá me despido aquí chicos adiós chao puedes dejar en comentarios quién crees que es el ciclista siguiendo esa pista y además puedes unirte al canal de discord allí ya digo como he dicho al inicio del vídeo estamos sumando los salarios de estos ciclistas que vamos confirmando confirmando